Hola, pues otro viernes más con ustedes, aquí estoy mostrándoles otro diferente peinado. Si siempre utilizas una coleta, pues ya con esta trenza le dará un estilo diferente. Para empezar, pues tenemos que tener nuestra coleta ya preparada. Ahora, aquí tenemos todo el cabello y lo vamos a partir por la mitad. Chequen que más o menos, más o menos sea el mismo cabello. Comenzamos este mechón de cabello que es el que nos queda arriba. Le vamos a poner una liguita de goma pequeña, más o menos aquí. Y con una sola vuelta, no le vamos a dar más. La partimos por el centro, podemos hacer la liga un poco más para abajo. Y aquí introducimos los dedos y vamos a jalar todo este cabello que nos quedó aquí abajo. Lo sacamos. Y esta liguita la vamos a subir, por eso nada más se le va a dar una vuelta. Esto es lo que vamos a ir haciendo con todo el cabello de nuestra coleta. Siempre el mechón que tengamos arriba, le vamos a poner una liguita de goma. Dejando un espacio y la ponemos. Solamente una vuelta. La abrimos por la mitad, introducimos los dedos y vamos a jalar este cabello que está abajo. Y esta liguita que no se les olvide subirla. Si ya está muy feo el cabello, así un poco despeinado, lo pueden ir peinando para que quede mucho mejor. Y pues eso lo hacemos hasta donde nosotros quiéramos que quede nuestra trenza o hasta el final de nuestro cabello. Gracias. Al final simplemente lo sujetamos con una liguita de goma, ya las dos coletas juntos. Y pues listo chicas, como pueden ver se mira como una trenza, pero algo diferente. Y está muy fácil de realizar, con puras ligas. Y pues ya así, ya les da otra vista a su coleta normal. A mí me gustó mucho porque se me hizo muy sencilla de realizar, pero se me hace que también se mira elegante. Porque se mira diferente a la trenza tradicional que muchas de las veces nos realizamos. ¡Gracias! ¡Gracias!